Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque así es el Ferrari a escala por el que se pagó más de lo que cuestan muchos automóviles premium y bueno, como sabemos esta réplica 1.8, única del F812 Competiciones, obra de la marca Amalgam Collection es uno de los lotes que se subastaron en la subasta de Ferrari Foundation que recaudó tan solo 7 millones de dólares para la caridad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos se han acostumbrado a que se paguen grandes sumas de dinero por los coches Ferrari más especiales y únicos de la casa automotriz Maranello pero la cosa se pone más sorprendente cuando se ve que también un coche miniatura de un modelo Ferrari puede costar más de lo que cuestan muchos coches deportivos premium y bueno, y es que lo que se tiene delante la última joya de los expertos artesanos en el noble arte de la creación de coches a escala la marca Amalgam Collection, una que de hecho es bastante exclusiva que es un modelo a escala one-off y por la que se pagó recientemente en una subasta tan solo 90 mil dólares y bueno, así y han llegado acompañado con otro lote con el mismo modelo pero en este caso completamente real en escala y funcionamiento y se podrá imaginar el precio y cómo se podrá imaginar el precio el cual escaló en la misma proporción para subastarse por la vertiginosa cifra tan solo 5 millones de dólares y bueno su nombre es TaylorMade F812 Competiciones y como su mismísimo nombre lo indica es una versión del Ferrari modelo 812 Competiciones completamente personalizada con un acabado único que no es sino un tributo bastante especial al proceso de diseño por el que pasa todo modelo de la marca Ferrari especialmente al trabajo del director de diseño de la automotriz de Maranello Flavio Manzoni creado como obra de arte de Amalgam en colaboración directa con la mismísima firma automotriz de Maranello el TaylorMade F812 Competiciones posee una base color amarillo brillante con pequeños dibujos a mano que buscan replicar los famosos bocetos diseños con los que nace cada automóvil incluyendo trazos, sobras, flechas y textos y bueno, de la misma manera la sección interior también presenta detalles únicos con el estilo sketch manteniendo el mismo estilo de color amarillo y negro y bueno, la réplica en cuestión en escala 1.8 está compuesta por tan solo 651 piezas como largo tiene 58 centímetros y fue construida completamente a mano por el mismísimo taller de la marca Amalgam y bueno, como es habitual en este tipo de creaciones esta empresa recibió los mismos datos CAD reales de Ferrari para replicar al milímetro esta variante miniatura lo cual salta a la vista se lo mire tanto por dentro como por fuera y no se habla solamente de una de las piezas más pequeñas sino que también del uso de materiales en la sección interior y bueno, hasta la pintura mate ya lo tritrato es auténtica y está hecha de tal modo que luzca auténticamente incluso las piezas más pequeñas mientras que para los detalles exteriores e interiores se utilizó el mismo tono nero de sketch y bueno, como se dice aquí esta réplica y su correspondiente variante real son solamente dos lotes de una enorme subasta benéfica celebrada por la fundación Ferrari en la que se recaudó nada menos que 7 millones de dólares que van a ir directos a la labor benéfica de la marca automotriz italiana en la educación para los más jóvenes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao